Hacia la derecha Hola buenas, SaquenloRoll estamos en Salt y vamos a ver que podemos hacer Porque tenemos que ir... Para que lo sepan Dame más ángulo, por favor ¿Está apuntando la raya roja hacia la derecha? No, más ángulo ¿Más ángulo qué quiere decir? Que lo vayas más a la derecha ¿Más a la derecha o más a la izquierda? Derecha También Madre mía, que follón Espera, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Al este o al oeste? Al oeste Pues a la izquierda Sí, sí Id guiándome Más izquierda Vale, y de norte-sul ¿cómo estamos, Alex? Vale, ya está, déjalo recto Mantente en ese espectro político Vale ¿Alex? ¿Qué? De norte-sul ¿cómo estamos? A ver, de norte estamos... Estamos en 3 Y tenemos que ir a 10 O sea que... Esto... Hemos encallado Hemos encallado muy fuerte ¿Quién coño hay vigilando la parte de delante? Yo... El Alex Joder, ¿no has visto un ángel en islote? Espera, 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 que hay un hombre ahí Sí, ya hemos visto mil veces a ese tío Es el ahorcao El ahorcao Vale, pero ya está, ¿no? Vale, te tengo que empujar, venga Por no avisar, te tengo que empujar No, no me sale como que estamos... ¿Dónde estamos encallados? Alante En peñasco Espera, estoy dando la vuelta Aquí ya faltan camas, aquí faltan camas ¡Cos vais, cos vais! Vale, tira el palante, va Adiós, señor ahorcado Eh, ¿qué decías del norte? ¿Cómo estamos? Estamos a tres norte, nueve oeste Prepárense para parar, porque era diez, ¿no? Sí, era diez oeste Vale, pues... Y ahora hay que ir hacia el norte, ¿no? Sí No, aún no, estamos en nueve Bueno, te acabo girando y ya nos acercamos al diez Claro Bueno, si quieres girar ya, gira Hay que ir haciendo un ángulo, sí Tenemos que ir a un mercader a comprarle un... Una llave de plata ¿Cómo vamos de... de... de oeste? Eh... nos queda uno Ah, estamos justo en el norte Vale Estamos justo en el norte, gracias El punto norte Vale, él se las aísla seguramente No, porque hay que llegar a diez, y estamos en cuatro ahora mismo Y hace un momento estábamos en tres No, debe ser la siguiente, con muchos ¿Por qué giras solo esto? Si no de esa isla, tiene que ser detrás de esta isla, pero no quedará mucho A ver, mapa Avisadme si hay algo delante, eh Pero, oye, que no tienes ojos No, delante mío hay un... hay un timón, dos mástiles, y todo el barco Y yo... Esto de la multica No, 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 eh, 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 te estás yendo, eh, cuidado Tú sí que te vas Estás yendo justo al norte No, no, te estás yendo a la izquierda Que sí No, no, te estás yendo a la izquierda Oh, está bien, no te preocupes Es de la izquierda porque tenemos que ir un poco... Hacia el oeste, también Tenemos que ganar uno en oeste Vamos, voy a decir la verdad, tengo la brújula en la mano y sé para donde vamos exactamente ¡Eh, eh, 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 un campamento orco! Que no, que no, que vamos bien, vamos a nuestro destino, por favor No nos desviemos Nos va a costar bastante Lo... lo cutre es que la historia de... Que estamos haciendo no tiene sentido porque es... Hemos recuperado el gorro y ahora quiere el tío que robemos el gorro del pirata jefe De gorros varados ¡Al ataque al campamento! ¡Giren todo! A ver... Seis norte, esto va lentísimo, tío Vamos a por ellos ¿Qué estás haciendo? Ir hacia por el campamento ¡Que no! ¡Vamos a donde tenemos que ir! ¡Que no llegaremos nunca! ¡Ya te has ido! ¡Ponte al norte! ¡No me he ido! No, hay que ir al norte, hay que ir un poco al oeste Nos queda uno de oeste Sí No se ve nada Vale, ya está, ya está, al norte No está aún, estamos en 9 oeste Estamos en 10 oeste Ahora sí Todo al norte Todo al norte ¿Tú crees que llegaremos a algún sitio? ¿Tú crees que llegaremos a algún sitio? No se ve tierra, eh Sí, se ve tierra, sí ¿Cuántos estamos? Siete Quedan tres aún No creo que seas islote de ahí, ¿no? Y luego hay que ir, o sea, el siguiente punto es 19 norte Que no me sale ni en el mapa Ocho norte, es que deberíamos verlo ya Yo veo ya una isla ahí ante ¿Dónde? No, tío Ah, sí, sí, algo hay Pero muy pequeño Puede ser esa Ah, no, hay dos, dos chiquititas Voy a hacer de día Sí, ya es de día, anda Ocho norte estamos Vale Que si no, no vemos nada Tira, tira Ya, ya, va solo Ocho norte Va a ser eso, eh Tiene toda la pinta, sí Bueno, hay como dos islas pequeñas Y una grande a la derecha Y a la derecha hay otra, sí Es esa, mira, le han crecido los árboles ahora de golpe Se ha hecho mayor Le ha crecido el arbusto Sí Sí, 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 es ahí Ocho norte Ocho norte Pero estamos en ocho aún, eh No, estamos en nueve Ah, vale, justo ahora, sí Voy mirando y... Sí, entonces tiene que ser esta Está bien, es un mercader Me voy a... Me voy a abrir un poco Me voy a abrir un poco a la derecha Ah, vale, para, para Para dejar un poco de lado Vale A ver Mmm... Derecha no, eh No es... Sí, sí Porque tenemos que ir... Buah, es que tenemos que hacer un pateo ahora Bastante importante Ah, mira, hay como una... Quita del Belallen ya, ¿no? No, un poquito más Quito o no quito Quítalo, quítalo ya, quítalo ya Sí, sí, quítalo... Buah, sí Demasiado pronto, creo yo Y... Despeta Kraken Vámonos Está bien, ¿no? Demasiado lejos, lo he dicho, pero bueno Más protegido Nada, no está tan lejos, coño Joder Tendría que tener una subbarca, esto A ver... Podemos hacernos barca, la verdad Sí, como lo atamos al barco Ya, eso es lo que no sé Vale, veo mucha cosa Veo un poblado allá Veo allá gente Vamos a ir junticos Uy, veo madera I like it ¿Me estáis siguiendo? Sí Eso me gusta Vale, aquí hay como un mensaje ¿Qué significa esto? Oh, un mensaje ¿Secreto? Es muy secreto Es la secretut Vale, aquí he visto como un pavo Hola Hola ¿Nos puede vender algo? ¡Sí! ¿Qué nos vende? No, yo quiero que nos compre mierda Ah, mira, a este le podemos comprar cosas con... Con lo que quiero comprar, lo que quiero vender ¿Tiene comida por aquí? Este es un Sea Collector que podemos comprar con las monedas estas de misiones que tenemos, voy a hablar con él ¿Dios? ¿Cuándo tenemos? ¿Cuándo tenemos? ¿Cuándo tenemos? Madera Son con monedas de no sé qué ¿Con monedas de estas? ¿Con monedas de estas? ¿Cuántas monedas tenéis de Pirate Token? Porque a lo mejor nos podemos comprar un barquito nuevo, tranquilamente A ver, tengo 2 de Hunter Token No, digo de Pirate Token Luego tengo... Yo tengo 10 también 10 de nuestros tokens Oh, qué mierda Si tuviéramos 35 en total 35, nos faltan 5 Sí Y luego tengo... Coin of Old No sé qué es Ah, para abrir cofres Coin of Old Y luego llaves ¿Qué llaves tengo? Tengo... ¿Tengo llaves? ¿Tenía llaves? ¿Dónde están? ¿Los he perdido? Mucha mierda tengo, sobre todo Creo que quiero meter No quiero nada de este tío ¿Cuánto valen los barcos? 35 Feet only for royalty Y yes It comes in black Vale, pues guardemos las monedas Y luego las juntamos Y nos compramos un barco nuevo Que es el más grande que hay Ahora Hay que buscar al mercader Que tiene que estar por algún lado de esta isla Flipa, colega Sí No era ese ¿Tiene una quest el tío este? No, quest no ¿Cómo que no? No, este es un SEA Collector Tenemos que encontrar... Sí, tiene una quest No Speak to SEA Collector, sí Sí Pero tú le hablas y no te da nada Ya lo he hecho yo Ah, no Le puedes preguntar lore y no se que Y no se cuantos Coin of all, mira Que dice este Buah, paso Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto No huyáis Hay que encontrarlo, así que Dispersaos ¿Qué hay que encontrar? Un mercader ¿No será ese de atrás? Que no Seguro Seguro, es un SEA Collector Aparte que te lo pone cuando hablas con él Seguro Seguro Ya no cojo más piedra Hay jirafas Hay jirafas Ah, no, ¿qué es eso? Jirafas Ah, no, es una planta Tú si quieres una jirafa Vale, veo un tío Ah, no Tío, tú si quieres un tío Mute, mute A ver, aquí, aquí hay una casa ¿Quién vive en esta casa? ¿Quién vive ahí? A ver No hay nadie Pues a robarte lo que hayan Ah, sí, 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 sí Hay un tío dentro Esa risa Hola, vende Hay que comprarles Llave de Llave de tío Llave de madera hay que comprar Hay de plata Aparte de que a lo mejor hay una misión ¿Qué dices? Que vale 104 ¿Cuatro? Sí, pero... Prefiero comprar un sextante 640 vale la armadura de comandante Comprad la llave Necesitáis una llave Para la misión Si no Una Que nos van Que nos van a dar Ya está Eh... Debo dar deer Si hablas te dan una quest Si Yo no tengo pasta para la de esto ¿Cómo que no tienes pasta? ¿No tienes 104? No Tengo 92 Cascolas A ver si podemos vender algo Es que no sé si se puede vender Creo que no Falta vender eh ¿Se está quemando nuestro barco? Que te doy monedas No sé si puedo darte A ver ¿Dónde estás Neo Wardle? Estoy en la casita Sí Voy arrancando motores Vale, pues pásanos a recoger Vale, eh... Un segundo eh, ahora vengo A ver... Tenemos un ancla que no sirve para nada Por lo que veo Sí, la verdad es que no Anchorage Un barco bastante destartalado Pero bueno, nos lleva a los sitios Ah, no tenemos un ancla Tenemos dos anclas ¿Por qué? A falta de una que no va Dos que no van Vamos a ver Oye, el mercader ahí en su choza súper cutre Hombre, recogenos, ¿no? Ya que estás aquí al lado Es lo que estoy haciendo O no veis el barco que va hacia vosotros Adiós ¿O le he perdido mis llaves de bronce? Sí Yo las he perdido también Uy, me he pasado un poco Pero está más cerca que antes Está bien, está bien A ver si viene el Neo Ward No guardo Uy, esa isla me llama, eh Uy, esa isla me llama más Hostia, vaya isla, ¿no? Ah, sí que podemos vender Qué tontos somos ¿Cómo se puede vender? Con él ¿Se puede? Sí Claro, toda la mierda que tenemos El sextante extra Mira, te dan 30 por el sextante Joder Claro Las túnicas Todo lo que nos sobra Me voy a forrar Claro, tío Me voy a forrar ¡Quita de medio! ¡Quita! Pantalones Que no quiero Que me dejes En paz Pantalones ¿Qué más? Libros Para que te mato No, los libros tampoco te dan muchas cosas ¿Qué tal, coño? Ahora ¿Cómo se vende? Desde tu inventario que aparece abajo Desde tu inventario que aparece abajo Claro, tío ¿Y qué tengo que hacer? Le das click y ya te sale Mira, 200 Llevo ya de pasta O sea, ¿puedo? Bueno, vamos a vender cositas para esto Fuera Claro, la espada del principio ¿Qué más? ¿Se veis armadura? Esto hace 8 Esto toma por culo ¿Sextante? ¿Cuántos tenemos de sextantes? Te dan 30 Venga, fuera ¿Esto qué es? ¿Este libro? Fuera Claro, es que tenemos una de mierda Yo estoy haciendo limpieza y me he quitado bastantes cositas ¿Cuántas maneras tengo ya? Fue 234 y no me cae por vender la hostia de cosas Vale, yo ya estoy Vale, yo ya estoy Y 40 Ah, pues le voy a comprar otra llave Ah, pues le voy a comprar otra llave Ah no, solo tiene una para vender Bueno, a mí A mí me ha dado una solo Básicamente porque tengo ya un cofre de plata de estos raros ¿GOLD LOCK BOX? ¿Cómo se abre esto? Con una llave de oro Amigo Claro No sé, tengo muchas cosas que no sé si tienen para algo, ¿no? Tera araña, que no es esto Tienes cuatro llaves, eh ¿Dónde? Ah, coño, si tengo aquí Pero es de bronce y de plata No me sirve Estoy aquí Lo siento, estoy dando a la casa un momento Vende, vende Con el tío se puede vender Eh, ¿así de cómo se vende? Le das click a lo que quieras vender Y ya está Estos guantes, cuatro armadura Estos no hacen nada ¿Qué pantalones? Tengo con el derecho ¿No son los que llevo puestos? Creo que son los que llevo puestos O sea, que no es esa de la estrellita La estrella es lo que llevas puesto, ¿no? Creo que sí Sí, pero en la ropa creo que no, eh No estoy en la ropa Porque... No, en la ropa no le sale ¿Yo me he quedado sin pantalones? No, en principio no Nope Ah, pues no debe ser, entonces lo vendo Sí No, la ropa sí que se vale al otro lado O sea, lo que tienes a la izquierda es... Es lo que tienes puesto Puedes vender todo lo que haya en el inventario Que sea ropa Las armas sí que están en el inventario y abajo ¿Este hacha? ¿Este hacha? ¿Esto... ¿11? ¿Qué daño hace 11? ¿13? Se va a la mierda ¿Vas vendiendo, Neo o qué? Sí, estoy en ello Sí, compra la llave Sin la llave esta no hacemos nada 400 ¿Y la piedra para qué sirve? La llave ya la he comprado, sí Para craftear Buah ¿Tres fines material? Es que... ¿Qué es un... ¿Tres fines material? No sé qué es No, pero me perturba porque podríamos hacer una cama 411 me ha quedado el pasta Está mal ¿Y esta creo que se puede abrir sin llave? ¿Cómo coño es esto? ¿Cómo se abre esto? A ver cuando open bad contains coins Shaped slot Ah, un momento Ah no, pero no tengo aquí las monedas Qué raro Ah, a lo mejor es para guardar las monedas Ya estoy Y con la llave y todo Espera un momentito que... Subo todas las cositas No hay un botón para... A ver a sword Sword no hay una Dios Había de hacerlo, o sea es muy bien El nivel está ahí, ¿sabes? Hola Silver Cheskey Silver Cheskey Esa no hace falta, ¿no? ¿Cómo? Silver Cheskey es la que hay que comprar, ¿no? Sí Claro, ya la tengo No, Silver Cheskey no Sí Sí Vale Pero si ya tenía una Tengo dos ahora Ah, bueno Pues... Esas las de abrir baúles Vale, pues esas hay que cogerlas Una de esas, te piden Y por eso te hacen pasar por aquí Y paso, pero ya la tenía yo antes Bueno, y a mí que me cuentas Tú, rostro no A dónde hay que ir, va A mí que me cuentas Bueno, vamos a dejar por aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Que nos iremos al fin del mundo Vale Porque nos dicen de ir a 19 norte Pero el mapa no hay tanto Hasta luego Poner las... Las velas No lo sé No sé a dónde tenemos que ir ¡Hasta luego! Adiós